Una persona soñó ayer un sueño sobre una de las familias de él muy fuertes. Salom tov, salom chile. Ahora te pregunta a él, ¿quién haces que hacer? Hay que saber cuándo sueño sobre el otro, necesita los dos hacer todo lo que puede hacer. ¿Qué quiere decir? Hacer el tabat salom, uno. Segundo, si puede ayunar, ayunar. Ahorita no costumo de ayunar, ayunar a medio día. Si no puede, también no. Pero en realidad, es un saludo al precio, al valor de una comedia de un día. Ella se hace todo lo que hiciste al decir la cabatza de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. La clase de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Porque cuando la iglesia de la iglesia de las familias de la iglesia. Ahora tenemos una persona ayer, nosotros no sabemos eso. ¿qué es lo que me gusta? Por eso me gusta, que me gusta hacer todo esto, difícil decirlo otro porque vamos a tenerlo, no... No, 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 me gusta hacer todo que necesitas para el otro y la clara americano para el otro y también me gusta que me gusta hacer la tifila para el otro también, y también te gusta Entonces el rey de otra vez, el rey de otra vez, luego se trata de que el rey de otra vez, él lo es le diciendo, está bien. O leido de otra vez, el rey de otra vez, no se trata de que el rey de otra vez, no es el rey de una vez, no hay nada. O, el rey de otro chale. y después viene el Shabbat y después el Shabbat, ¿qué viene? la gloria esta pregunta es si mañana puede rasurar y cortar pelo o no una persona preguntó un jajam preguntó entonces voy a explicar el asunto es asunto complicado, ¿por qué complicado? la base de las dos opiniones es muy fuerte uno es el famoso maril el otro es el famoso marivail mario entonces tenemos dos dos sonidos uno dice de maniana, por haber, rasurar, por favor, por favor, por favor el otro dice que no, en fin de la esperanza leones porque la medales, ¿no? si en fin de la esperanza leones entonces, no es el Shabbat esta es el asunto es sita ire caminar con los costumbre corumlat que es cada es белos y proteas entonces en libro, aquí te llamo con libro es el dijo de los costumbre de los escuenazín es maniana la sora de cortal pelo y también costumbre de Turquia y también de algeria y también de túnis y no hay solución es una persona anciana y dijo que el costumbre de él es así no te diga nada, tiene apoyo para porque este costumbre tiene parte de los primeros no te diga, uno tiene costumbre así es la la caja en esta no necesito olvidar y hay costumbre también bonito y no va a ser un costumbre hasta uno de los gustos así y quiere hacer el costumbre en la isla la famosa de la Kohanim ¿quién es? en la isla de la Kohanim eso tiene costumbre de no la surar hasta y no la hacer hasta si es gaabah o no es pregunta fuerte si, si es fuerte fuerte ¿también no escuchar música? si tiene razón, depende de cada uno si es jajam, así jajam estudió mucho Torah y todo, terminó Shat y todo este no hay problema este no hay gaabah si es gaabah o no es gaabah cada uno preguntar su jajam y va a tomar decisión si usted tiene este merito de no cortar su jajamot o no tiene este merito cada uno tiene su costumbre de acuerdo de acuerdo Gracias.